Raíz cuadrada de un cuarto, siempre que una raíz cubra toda la fracción, significa que esa raíz le corresponde a cada uno. Primero el de arriba, sería raíz cuadrada de uno y ahora al de abajo. Ahora, para la parte de arriba, a ver, dos números que multiplicados me de uno y que sean iguales. Fácil, ¿verdad? Uno por uno, aquí están los dos números iguales que multiplicados te da uno. Por eso la raíz cuadrada es uno. Debajo igual. Ahora, dos números iguales que multiplicados te da cuatro. Fácil, ¿verdad? Dos por dos es cuatro. Así que, raíz cuadrada de cuatro por eso es dos. Respuesta, un medio.